Hola muy buenas gente, soy Suki y aquí estamos otra vez en otro episodio de Lego Los Increíbles Estamos justito donde lo dejamos en el capítulo anterior Así que vamos a continuar con nuestra pedazo de historia La gente no nos quiere Y eso que les hemos salvado, la verdad que la gente no es por nada pero... Somos muy desagradecidos La verdad Bueno, si hay alguien que quiera ayudarles, está muy bien Buah, este tiene la pinta un poco rara, eh Es que normalmente los que tienen este pelo son los hermanos No es por nada Es verdad, en otros videojuegos, o sea, en otros juegos de Lego el que tiene este pelo es malo ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos que ustedes compartan su percepción La diseñadora, ¿dónde estaba la diseñadora? La otra se llamaba Edna La verdad que con el juego me ha venido una mochila súper chula Y una muñequita de Edna, la diseñadora antigua ¿Qué pedazo de llave? Cualquiera guarda eso en los bolsillos ¿Esta es nuestra casa nueva? ¡Ostris! Pero qué pedazo de casa Municiver ¿Qué es eso? Hay 20 desafíos para completar el Municiver y New York Mantente alerta para prevenir los delitos de tus objetos y no sé qué más ponía Algo tiene ahí Ah, que ya puedo, me mola un huevo esto Con el juego me ha venido un... ¿Cómo se llama esto? Un código de descarga que es para... Lo diré Pack de vacaciones o algo así creo que era La verdad que tiene que estar un guapo Mantener A ver Ah, vale Guay Yo me mocho todo Esta no la puedo echar Sí Esta no la puedo echar pero la puedo pegar También me vale Aquí admitimos guarda Ese no sabe lo que ha hecho al dejarnos la casa Pedazo de casa, la verdad Pedazo de casa Y el vivir Vale, aquí ya no se puede romper más Por aquí tampoco Vamos por aquí Peppa Al final le vamos a dejar la casa es una mierda Sí, 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 pero una porquería Se la vamos a dejar echar Tanto romper y tanta leche Bien Ah, vale Que esto no es de... Vale, no es de la historia Mantener 113 personajes Tu colección En el juego libre puedes elegir personajes Vehículos Sobre sorpresa Ladrillos rojos Vale Qué guapada Hola, cómo mola Pues este Abrir A todo me gusta de esto Frozoro Añadido a la colección Mola, mola, mola Ojo, pero me parecen una pala Pila Sé que los legos ya por lo general Tienen mogollón de personajes Pero Pero realmente En el juego de los increíbles Tampoco hay tantos, ¿no? Porque bueno No sé qué decirte Pero me parecen una pasada La pila de ellos que hay Casa nueva de los parras Impresionante Esta es nuestra ciudad ¿Qué te parece? Mola La casa de Edna Esa es la de... La diseñadora Mira, la que feuca Me encantaba a mí esta tía Bueno, ¿sabéis instalado? Señor Debo Esta casa es increíble Bueno, una casa increíble Para una familia increíble, ¿no? Mira donde hay un ladrillito ahí arriba Pero no llamo por eso Hay problemas en el distrito costero Nada de lo que no podáis ocupar A vosotros Es la oportunidad que tenemos que ir Para allá Ahora mismo se pide la ubicación Sin problemas Nos daremos a ello ¿Y qué se supone? ¿Qué tengo que ser? Comunicador desbloqueado Pulsa el botón taxi Para abrir el mapa Puede repetir los niveles desde aquí Vale O sea que Nuevos delitos detectados ¿Dónde? Vale Pues vamos para allá ¿Cómo se marca? Colocar marcador Vale, de lujo Deber dijo que las cosas estaban difíciles Deberíamos irnos Muy bien, distrito costero Allá vamos Hay que dejar a la familia Y pues nada Lo dejamos a la familia Madre mía Ah, o sea que yo voy en el coche Y mi familia viene detrás Ah, bien Que andéis, ¿no? ¡Uh! Antes hacía que no conducía yo no mi Lego Era de Lego City Vamos Con lo que me gusta ir a mí rompiendo todo Tío Pasa que aquí como que me tengo que controlar un poco Porque si no los vidrios se me van a hacer eternos Pero yo Desde mi casa hasta llegar aquí Bueno, hubiese tardado Tres días por lo menos Porque me hubiese liado a buscar cosas Si me hubiese tardado ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Mira! Incrediladrillos ¡Guau, guau, guau! ¿Qué ha pasado? Hola, soy Jane Johnson Les traigo noticias de actualidad Todo el día, todos los días Hoy les traemos una auténtica exclusiva Los hilatos están desapareciendo Están desapareciendo del distrito costero de New Urban Varios testigos informan de la presencia de una banda de delincuentes congelados Arrasando las calles, robando helados y provocando el caos general ¿En serio? Venga a decir que estos delitos están recibiendo una gélida acogida Por parte de los restaurantes y las heladerías de la ciudad A continuación se ha denunciado la desaparición de una respetada heladera Shelley Sunday Tras un extraño accidente en la fábrica de helados de la familia Madre mía Vale, ¿y qué se supone? Que tenemos que interceptar a los ladrones de helados Hombre, yo por un helado Con lo que me gustan a mí Yo mi helado favorito Que es que nunca cambio Porque me gustan muchísimo los helados Pero siempre hay un helado Que le como desde pequeña No tiene nada, pero me encanta Que es el micolápiz Y eso que es vainilla Con una pelotilla de chocolate Pero que no tiene más Pero me encanta O sea, ese helado Es que sé de irme de vacaciones Y ver el micolápiz Y comerme el micolápiz Y comerme el micolápiz O sea, pedirme el helado Me quiero comer uno O sea, me encantan los helados También había otros que son los pluropíes Uf, qué recos Y los dráculos Madre mía Qué rico está todo esa mierda No sé dónde Ah, vale Me lo marca en el mapa Con unas cabezas así como rarunas ¿Qué te pasa, hija mía? Cuéntame las penas La vida es dura, pequeño Los bandidos de helados Aceptar la misión No entiendo esto Falta aceptar la misión ¿Ya tengo que pegar a estos ceros? Inderretible O sea, que tengo que ir a por ellos Obten el helado Está por aquí, por aquí, por aquí Mierda, mierda Se me va Vale Creo que tengo que ir al círculo Y yo dando el cuadrado ¿Sabes? Toma Que no le quites el helado Al chiquillo Devuelve el helado Vale Y vamos a devolverle el helado A Benjamin Vale Es que yo realmente no sé dónde tengo que ir Pero esto no es una misión Pita por ahí Vale ¿Qué es eso en vez de Paz en chiquis es esto? Salvados, ¿no? Vale Por aquí parece ser que hay más Aquí hay otro, creo Que va a ser tuyo Que va a ser tuyo Que no es tuyo Vale, otro Y nos quedaría Uf, por aquí no puedo pasar Vale, nos quedaría otro por aquí ¿Por dónde está? Por aquí ¿Dónde? Ah, no, mierda Que está aquí arriba Vale, vale Que está aquí No lo he escuchado Es que no la había ni visto Pa, 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 pa Toma Que espinazo Al tanto El héroe de todos Que quedan más No, si no queda más Ah, que me queda una Vale Vale, vale Digo, no la veía Ya, y qué Ladrillo dorado galardonado Vale Y qué se supone Que hay más Tengo que ir a aquí He buscado a mi hermana Por todas partes Pero no la encuentro Pero aquí Vale ¿Dónde tengo que ir? Pues nada Habrá que hacerla Pues nada Vamos a despegar A la gente Y ya voy Vale Por aquí Hay más gente Vale, pegada Me mola esto Del mapito No, pues debe de ser Que aquí no es Y es por aquí dentro Pues no ¿Dónde leches es? ¿Será aquí arriba? Sí Es aquí arriba Hombre Me vais a tocar a mí las narices Después de salvar A la gente Hombre Pues nada Y ahora para allá Ole Con coche Y todo incluido Me llevo Eh, eh ¿Dónde está? Por aquí Vale Marca Por aquí Venga Ya de paso Aprovecho Rompo Y me llevo moneditas Ya que estamos Pues aprovechamos Esto es un 2x1 Venga Venga Ya te salvaré Vuelve junto a Sally Sundin Como sea Vale Ya de que la pasa Recupera el camión De los helados Os voy a dar Pero mal Pero mal Pero mal Pero Pues no te fíes De mi conduciendo Porque la verdad Bueno 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 Que esto Le cuesta girar Vale Que va en el callejón Ahí vamos Vale ¿Están robando helado? A mi hermana Le gustaba experimentar Ya, ¿no? Vale Supongo que ya Es que nos Misión completada Vale ¿Y ahora qué? Parece que la gélida Situación en el distrito Costero de New Urbem Se ha ablandado Los frescachones Ladrones de helado Han sido reducidos Y afortunadamente Ya no se teme Por la seguridad De los ciudadanos Ha dicho Frescachones, ¿no? Se sabe que la genio Del mal congela cerebros Que estaba en la clandestinidad Era responsable De los robos Y se ha dado A la fuga En otro orden De cosas La heladera Shelly Sunday Todavía se ha Ya en paradero Desconocido Su hermana Sally Insta a cualquiera Que sepa algo A ponerse en contacto Con la policía Con viento fresco Madre mía A veces que te das Conversaciones Que son súper graciosas ¿Eh? O la del delito Completada Guay Otro ladrillo Buah, de lujo Ya tenemos cinco De pila, ¿eh? Doscientos diez Digo, aquí nos han Con recompensado Con un monstruo En vez de helado Para hacer chicle Vale Congela cerebros Ok Perfecto Construcción en familia Pixar Desbloqueada Nuevos delitos detectados ¿Dónde se sube? Vale Es que esto No lo entiendo yo Así como muy bien No conseguimos Hora de relajarse Y felicitarse Por un trabajo bien hecho Esta ciudad es grande Hay más barrios Que necesitarán mostrar Es que no entiendo Muy bien Qué significa esto No sé para dónde Tengo que ir O qué Vale Pues nada Yo tiro para acá Vale Para acá Continuar historia Sí Por favor Esto ha sido como un pequeño Dejebú O lapsus A ver ¿Qué nos encontramos ahora? La verdad que me está gustando este juego Está bastante entretenido Sí Es original Sí Además creo que tengo entendido Que son dos juegos en uno O sea que Qué guay Vale Volvemos con el Recachón este Que nos había prestado una casa Empecemos con esto Mi primera misión Ese entusiasmo es excelente Que no decaiga Pero para empezar Con el mejor pie Nuestra baza Es el astiger ¿Cómo? Mejor que yo No queremos tener que empezar con eso Del seguro se hará cargo de todo A la primera de campo ¿Sabe? Un momento ¿Qué dice? ¿Que soy descuidado? Eh... Sí ¿Habéis visto? Esta es mi parada Bueno, Evelyn hizo un análisis de coste Beneficio de si los números hablan por sí solos Bueno ¿Qué les parece? ¿Qué me parece? Mirad, él indignado Pero tiene cuatro juegos encima Pero está indignado Que lo sepáis No sé dónde los llevaron ¿No? Va, si nos han cambiado los trajes O sea, que debe ser que hay varios... Varios superhéroes Joder, qué asco Electrix Seré tu refuerzo en esta misión Es un verdadero honor Vaya, gracias Qué amable Fijaos en eso New Urban Para demostrar cómo luchar contra la delincuencia O sea, que jugamos con... Con más superhéroes Vale, vale Y piense que jugábamos con la familia de los increíbles, ¿no? Que... No, que íbamos a jugar, Tomás Déjame ser frazado de zanabrio con eso Padre vía A ver, qué pasa ahora Se ha quedado suelto ¿Y esto qué es? Vale Malas noticias Falta por construir una parte de la vía de la EvoTren Hay unos 40 kilómetros Pero a esta velocidad no durará mucho ¿Y está lleno de pasajeros? Vale ¿Y dónde se supone que tengo que ir yo? Ah, vale ¡Ah, qué buena! No sé si me da... A mí realmente no me están dando Pues nada... Mira Pero qué movida Pero... Pero... Pero esta mujer ¡Olé! Ahí vamos Pues nada Con todo lo bajo Pero qué moto me lleva esta mujer Lo voy rompiendo todo ¡Oh! ¡Homelique! Vale Le tengo un pepinazo Madre mía, madre mía Madre mía Qué locura Y ya había un miniquito ahí Me la he dejado Ole Ahí va Ahí va, ahí va Qué locura, macho Hola Y me tira, jo De verdad, me es que siempre te cabe un corto, eh Por el mundo ¿Y cómo lo hago? Toma Ole O sea, ahí leía Estos niños Mira que liada la moda Sí, él se lleva todos los pepinados Ella como es blandita Nada da igual Ah, ya no la huele Bueno, eso de que va a ser mi compañero Va a ser un lastre me parece a mí Fuera de control, eh Tenemos que construir algo para detener este tren Primero hay que encontrar materiales ¿Estás listo, Electrix? Puede Me vale Entremos en ese vagón Vale, aquí no puedo, ¿verdad? No Vale No sé si puedo entrar No No sé por dónde se podrá entrar Vale Por aquí, supongo ¡Ah! ¿Qué hay aquí? Pero va a ser que me he caído Me cago en la mar Pero me cago en la leche ¡Hala! Claro, ella ahora no puede saltar No puedo A ver Me cago en la mar ¿Y cómo voy por allá? Es que ahora no puedo llegar por allá El viento Ahora, ahora, ahora El viento me lleva Vale ¿Dónde estoy? A ver Es que yo no me veía por dónde estaba Espérale, chica Ahí Vale Yo ya sabéis Que tengo que romper Todo, todito Todo Porque es lo que me gusta Y que jugar un Lego sin romper Sinceramente No es nada que decir Lo bueno de los Legos Es romper Vale, esto ¡Uepa! Ah, que están como Eso ¿Se mueven, ¿se a pegar o qué? Vale Pues parece ser que están como inotizados Esto Y no puedo romperlas Sí Rota una Y No puedo romper esta Sí Rota supuestamente la otra Vale Vale Por aquí Vale Yo ya pego hasta mi compañero Ya Vale, 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 vale Chico, no te me pegues Si me pones nervioso Bueno, pues todo ahí lo llevo Vamos a bajarlo Vale Este... Ah, no, es ella ¿Qué haces? Es que voy a hacer unas cosas más raras Esta chica Mantenemos Vale Eso es chisme de carga eléctrica O sea, eso quiere decir Que es este Ahí Dale, talón Vale Vale Se han vuelto a juntar Parece ¿Por aquí hay algo? Pues no Habrá que volver para allá Pues vamos, chicos ¿De aquí? Ah, un ladrillo se lleva Va Va, Capuyin Ya verás cómo te coja Ya verás Ya O sea, que tenemos que construir algo Yo Recaugo Vale Voy a volver Otra Más por aquí Y esto Ah, que es él Vale ¿Y esto qué es? Para completar un punto de acceso De tecnología En pareja Conecta los terminales De logo coloridos Cuantos más cuadrados Conectes Más piezas recibirás Nooo Ah Vale Vale Un poco raro Pero bueno, bien No los he pillado Esa es la primera vez Que veo esto O sea, que Vale Y supuestamente Máquina de chuches Y de todo Bueno No puedo pasar Vale Por aquí Pero por qué Pero por qué te haces Mierda de esta Tía Vale ¿Eso qué es? Un No sé qué es exactamente Es que esta No sé por qué se hace esto Uff De verdad Tía Eres muy pesada Sí Es que no sé por qué Se me ha puesto Así La tonta De ella ¿Cómo la quito? Buah Tía Eres Eres No me gustas nada Esta chica No me gusta Que lo sepáis Pero cómo lo hago Tía Pero ponte Joder Pero no te puedes poner normal Me cago en la leche Joder Y ahora me va a tocar las narices Joder De verdad Acaburrimiento Tío Mira No te puedo ni pegar Ni electrocutar O algo Acaburrimiento De verdad No puedo hacer nada con ella Tío Que de verdad Que tengo que estar Así Con la tonta El culo Esta Joder De verdad Que aburrimiento Tío Mira que es corta Jo Tía Pesada eres Coña Joder Y ahora Va tío Y ahora ¿Cómo la quito? Ya está Pesada Pero cómo eres Tan tonta Tía Ahora Joder De verdad Y el miagre Le estaba dando El botón Y no se cambiaba Pero cómo puedo tener Yo a Tonta Esta Así ¿Cómo puedo tenerla Así? Vale Parece ser que tenemos Por ahí Otro ladrillito Realmente Este nos Que no se Si 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 Yo soy tú Pediría el dinero Del billet Lo puedes exigir Vale Uy Casi he vuelto Porque me pasa lo mismo De antes Que me lleva No voy a atentar A la suerte No, claro Es que el tiene que correr No me veo Vale Digo No me veo Podemos cruzar Hola Vale Ya no nos queda otra Tranquilo Con cuidado Vale Ah, que soy él Vale O sea que Tenemos que ir hasta allá Y ahora para arriba Vale Tenemos que Supuestamente Destrozar las pantallas Para que Dejen de estar Hipnotizados Vale Ahora se nos abren Las puertas Vale Supuestamente Otra rota Así que Vamos bien Chicos Vamos bien Ole Moneditas Para sacar Ole Supuestamente Están ya Todas las No, me quedan Aquellas pantallas De romper Tengo otra Por aquí Ya sé que Se hace un poquito Más pesado Recogiendo Todas las moneditas Y todo Pero Intento Lo más rápido Posible No es O sea Las cojo Rápido Rápido Si podemos Conseguir Lo del Auténtico Esto Estaría De lujo Porque eso Significa Que te van a dar Otro laberito Otra pantalla Rota Bien Otro ladrillito Objeto De ladrillos No sé qué poner Vale Ahora hay que darle A la palanquita A la palanquita Y le damos Un chorrito De energía Dale calor Tío Vale Y ahora supuestamente Se tiene que volver a juntar ¿No? Vale Ah vale Las tiene que juntar Vale Vale Que eso Sí es Sí Que lo junta Ayer ¿Qué pueden estos tíos? Venga Dale Calor Tío Vale 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 Ahora supuestamente Se vuelven a juntar Este taquito de monedas Ah vale Ahora hay que ir por allá ¿Por qué? Ah Carga Carga Me encanta esto De que le das A carga Carga Y no te deja Venga Dos Tres Pimpán No suelta Aquí me he matado Ay hombre Aquí se está Le iba Le iba Si le he pegado Un calabón Vale Vale Volvemos Al principio Ah O sea Que cada Que consigamos Los ladrillos Estos Supuestamente Vale Hay que venir Aquí Para construir Algo O Hacer algo Vale Vale Ahora Pila de moneditas Esto servirá Agárrate algo No No te líes No te líes Vale Súper auténtico Vale Lo conseguimos Ah vale Que tenemos que usar esto No sé para qué servirá Exactamente Ueh Que me he quedado A medias Vale Es como una especie De catapulta O algo Ah no es un gancho Vale Claro Claro Que hay que parar el tren Catapulta Digo yo también Uy el lado Va a acabar En su cabeza No sé por qué Pero lo veo Mira Y si se queda Vamos Mira Madre mía Madre mía Está hipnotizado Con un pollo Madre mía Que guapo Ha sido el capítulo El capítulo El capítulo Bueno chicos Yo espero Que os haya gustado Que si es así Que le deis un like enorme Por favor Que lo compartáis Que lo comentéis Y que por si alguna Extraña razón No os habéis suscrito Hacedlo Hombre Que toméis gratis Chao gente Chao